Así es, Augusto. Estamos con Rosina, una mamá muy versátil, porque además de enseñarnos a cocinar, también hoy nos vas a enseñar, Rosina, a hacer unos collares preciosos. ¿Cómo estás, Rosina? Hola, Karine. Me da mucho gusto compartir este bloque contigo, porque forma parte de un aprendizaje de una mujer, pero eso no quiere decir que los hombres no la puedan hacer. Claro. Nada más hay una cosa bien importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reciclar. ¿Se han fijado que a veces dejamos, tiramos o desechamos lo que son las playeras? Vamos a hacer un collar precioso, un collar muy versátil y ¿saben qué? Rapidísimo. Pero antes de todo, quiero saludar a todas las mamás de bien y de buenas, porque es ese ser maravilloso que por algo a todos nos tocó. Caminan con mucho trabajo, pero son las reinas de la casa. Y ahorita vamos a hacer un collar que no les dijo Augusto, pero van a quedar dos collares de regalo para que empiecen a llamar y se los lleven. Vamos a hacer cariuno y yo voy a hacer otro. Yo te voy siguiendo. Primero lo que tenemos que conseguir es una playera de esas de que se le rompe por la axila y ya nos quedó, que ya no sabemos qué hacer con ella. O se te atoró en una cosita y ya se hizo un agujero. Y vamos a usar este tipo de playera. Mire, aquí está, ¿verdad? Esta es la parte de abajo de la playera. De la playera. Es lo que vamos a utilizar y aquí lo traemos en color rojo y en color blanco. Y aquí en color blanco. Entonces, con tus tijeras, Cari, vas a cortar una tira más o menos de centímetro y medio. Centímetro y medio, ¿verdad? Para que no me quede tan desfasado, nomás lo voy a... Tú no te apures. No importa si no son muy simétricos. No, 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 no. Aquí no importa. Aquí nos vamos a poner a trabajar unas hermosas playeras. Yo las dejé sin ningún accesorio, pero tú puedes ponerle cuentas, perlas, cadena, cola de ratón, que es muy versátil esta manualidad. Oye, ¿a ti te enseñó alguien esto o tú lo inventaste? No. Yo lo estudié. Es que una gente que se dedica a las manualidades nunca puede quedarse en una época. Tiene que estar siempre al pendiente y trabajando en lo último que hay. Así como los mandiles reciclados, que ya he traído algunos en la sección de cocina, y que puedes utilizar las piernas de los pantalones, porque los hijos se acaban en las rodillas, hacen hoyos. Oye, así me pasa, ¿eh? Mi niño, todos los pantalones de las rodillas, adiós. Sí, adiós, adiós. Que lo tengo que hacer short o de plano un parche. Pues tú dime, tú dime, ¿cuántas tiras más o menos necesitas? No, ya nada más, ya trajimos unas que ya están medio terminadas y vamos a terminarlo. Sobre todo, hay una cosa bien importante, el entorchado o el enroscado, que es del collar. Bueno, entonces vamos a quitar de aquí lo que nos va quedando, lo quitamos y este va a ser el truco. El truco es este. Vamos a jalar un poquito. Jalamos. Así, sin jalarlo mucho para que no se rompa. Ah, mira, y sí nos queda, precisamente se hace esta. Se hace como una tirita, como una tripita. Oye, yo los hice más delgados porque si pueden ver la diferencia de los que tú traes. Pero es que esos no los jalen mucho, pero igual los puedes trabajar para que te queden muy bien. Pero así se pueden hacer como al gusto, precisamente. Sí, más o menos vamos a ocupar entre siete y ocho tiras. Aquí están las tiras. A ver. A ver, aquí están mis tiras. Ahora sí que forma tus tiritas. Aquí están ya formadas. ¿Qué más, Rosy? Les puedes. Son muchas, ¿no le haces? Voy a quitar esta. Vamos a quitar. Esta porque le quedó muy floja. No, no la vamos a quitar, la vamos a ocupar para algo. Tú me la vas a prestar y yo te voy a prestar, como en la escuela, te voy a prestar una blanca. Muy bien. Sí, aquí lo único que vamos a hacer, porque este tipo de collar es para dar vuelta en el cuello, pero igual lo puedes usar como un collar largo. Tú vas a usar una blanca y yo voy a usar una rosa, para que sea la combinación. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a cortarla con tu tijera, pártela, córtala. ¿Listo? Y este es todo el chiste de estos collares. Lo tomamos con nuestra mano izquierda, ¿sí? Y lo vamos a dejarle una colita. Mira, si es grande o chica, no hay problema. Y le hacemos una orejita. A ver. Sí, ahí va, mira. Ahí va, un poquito más larga. Más larguita. Poquitito. Y empezamos a pasar a darle vuelta. Este tipo de entorchado es muy especial. Tú sigue le dando vuelta, pero hacia la orejita, hacia la orejita y que quede pegadita. Pegadita. Ahorita te voy a enseñar la magia de este collar, la magia de este enroscado, de este entorchado, que luego le podemos poner unas perlitas, algo doraditos, si a las mamás les gusta algo doradito. Pero acuérdate, algo bien importante, tienes tu mamá, si no tienes dinero, dale tu tiempo. Ese tiempo es muy hermoso. Oye, y platicar, fíjate que aprendemos mucho de mamás. Oye, mamá, en tus tiempos, ¿a dónde iban a...? O que se usaba. ¿A qué se usaba? ¿A dónde ibas a pasar el rato con papá? A ver, ¿cómo va? Mira, ¿cómo ves? Perfecto. Por ejemplo, ¿tú a dónde ibas a noviar? Yo iba a noviar a un parque que es hermoso, cerca de la UNAM. Fíjate. Porque yo allá viví. Tú eras de la Ciudad de México. Yo soy de Coyoacán. Ay, qué bonito Coyoacán. Soy Coyoacán. Soy Coyoacán. Y obvio, en la universidad, pues el parque que me quedaba más cerca era el que está cerca de la librería Garni. Y ahí me iba a dar mis escapadas, pero no crean, mis padres estaban muy al pendiente, muy al pendiente. Oye, ¿qué fue lo más difícil de ser mamá? Me imagino que, pues, nadie nos platica las cosas difíciles, por ejemplo, cuando se enferman, qué angustia. Lo más difícil fue para mí que mi hijo se le pegaban todas las enfermedades del kinder, de la guardería, todas las a tesoro. Pero eso para mí fue lo más difícil. Oye, los piojos, cuando se le pegan los piojos. Bueno, al mío nunca se le pegó porque si no me empieza a mirar con mi sueño. Imagínate. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a meter esta colita que te quedó en la lazada. Ajá. Así. Ahora, mueve tu mano hacia abajo y vas a jalar con esta, vas a jalar la oreja. La oreja. Ahora, jálala. No, 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 al revés. Esta no la jala. Esta. Jala esta para que se cierre. Ah, ya entendí. Se desliza. Se desliza. Ya entendí. Ahorita la acomodo. Sí. A ver. Y aquí Rosina va a arreglar lo que es la roja y se jala la parte de abajo. Y te va a quedar un hermoso, hermoso nudo. Vamos a cortarle lo que son los excedentes. Ajá. Mira, Ana. Mira, Ana. Y lo escondemos, ¿verdad? Ahí en el... Córtaselo. Y se lo escondemos para que no se... Y te va a quedar un hermoso collar que le puedes poner. Yo en este caso traje unas perlas que también se las podemos agregar o lo que tú quieras. Lo importante es que aprendas que hay formas que se tienen que... Hay cosas que se tienen que reciclar. Le podemos poner, no sé, un... También un otro... Otra cola de ratón, pero va con dorado. Y le podemos hacer un bonito. Ahí encima se lo puedes poner o cualquier otra cosa de las que traje aquí, muchas. Oye, pues qué maravilla. Este y otros tips, ¿tú los tienes en algún... en página de Facebook, Rosina? Lo tengo en Facebook, La Casa de Rosina, y en YouTube. Ay, también hay un saco que no lo van a creer. Es un saco que no necesitamos ni aguja, ni únicamente tus tijeras y la tela. Y te quedan y te lo pones en ese instante. Oye, pues vamos a terminar nuestros collares y los regalamos. Ahí está la página de Facebook de Rosina. Y comuníquense también aquí al teléfono, a nuestro WhatsApp, si quieren uno de estos collares hechos con tanto cariño por Rosina y por mi verdad. Y para todas las mamás. Claro que sí. Y para todas las mamás. Comuníquense que se los vamos a regalar. Y si quieren más de Rosina, ya saben, La Casa de Rosina por Facebook. Muchas gracias, Rosina. Gracias, Kari. Sigue con nosotros porque tenemos... Un saludo a todas las mamás. Más sorpresas para todas las mamás aquí en Bien y de Buenas.